¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer un hermoso vestido para niñas, en la parte superior va a tener un lindo cuadrille, en este caso tejido a crochet o ganchillo, en la parte inferior vamos a hacer unos fáciles abanicos, para esto vamos a usar los siguientes materiales, hilo de algodón color rosa, hilo de algodón color melón, hilo de algodón color blanco, crochet o ganchillo de 3.5 milímetros y tijeras, entonces a lista de materiales y estense súper atentos a la elaboración y el paso a paso de este lindo y súper fácil vestido tejido a crochet o ganchillo para niñas, para nuestro vestido, en este caso yo voy a trabajar con hilo de algodón de dos colores blanco y rosa combinado con melón, yo voy a iniciar la parte superior del vestido, en este caso en el modelo original está con aproximadamente 125 cadenitas, yo aquí voy a trabajar con una medida de 75 cadenas para hacer una pequeña muestra en la parte superior, bien, ahí va 2 cadenas, 3, 4, 5, 6, una vez que tengo ahí las 75 cadenitas, en este caso porque es sólo para la muestra, recuerden que en el original, dependiendo, también claro, si lo van a hacer para una bebita pequeña, puede ser esta cantidad, si es para una niñita más grandecita, usan la cantidad de cadenas que yo he puesto, recuerden que esto varía también de acuerdo al grosor del hilo o si usan lana, esto va a variar, bien, lo ideal es que ustedes prueben en el contorno, ¿no?, de lo que sería este, el cuerpo de la niña o pueden tomar como base a cualquier talla, ¿no?, que ustedes deseen elaborar, ya sea de las que vemos en las tiendas, pueden tomar el contorno y de ahí sacar las diferentes medidas para iniciar el trabajo. Entonces, una vez que hemos cerrado ahí nuestro tejido, porque vamos a trabajar en círculo, luego de eso vamos a, en este caso de una vez, iniciar con el color rosa, es decir, pasamos el color rosa sin cortar, ¿no?, el hilo de color blanco, jalamos bien nuestro hilo, ahí, y vamos a hacer una, dos, tres cadenas para iniciar como si fuera un punto alto y luego vamos a hacer en este caso otro punto alto, en este caso de color rosa, voy a aprovechar para ir escondiendo el hilito que está aquí, entonces tenemos dos puntos altos, ¿no?, porque estas tres cadenas equivalen a un punto alto color rosa, acomodamos nuestro hilo y ahora vamos a trabajar tres puntos altos, en este caso color blanco, bien, ahí va, uno, dos, tres, podemos aprovechar para esconder o luego escondemos al final de nuestro tejido, luego volvemos a cambiar de hilo, ahí, y vamos a hacer nuevamente dos puntos altos, en este caso de color rosa, bien, entonces vamos a hacer dos de color rosa y tres de color blanco, esa va a ser la primera vuelta, bien, ahí está, volvemos a cambiar el hilo y ahora nos tocaría tres puntos altos, en color rosa, así vamos a trabajar la primera vuelta, como les repito, entonces miren ustedes que aquí ya he hecho toda la vuelta, recuerden que esta es una pequeña muestra de 75 cadenillas, en este caso, recuerden que también esto es múltiplo de 5, pero siempre tiene que ser por decir 75, 80, siempre terminar en 5, un múltiplo de 5 que al mismo tiempo termine en 5, la vez pasada me preguntaron que era un múltiplo de 5, un múltiplo de 5 es un número, por ejemplo, que se puede ser 5, 10, 15, 20, 25, así que va sumando, pero, como les repito, en este caso siempre debe terminar en 5, o sea, por decir sería 5, en lugar de seguir a 10, seguiría 15 y luego en lugar de seguir a 20, seguiría 25, así, siempre terminando en 5 para que pueda salir bien el intercalado de los colores, bien, una vez que tenemos esto, vamos a coger en este caso, vamos a cerrar con un punto deslizado, pero vamos a cerrar con el hilo del color rosa, bien, entonces cerramos ahí, una vez que hemos cerrado aquí con el punto deslizado, voy a hacer lazada y voy a entrar a trabajar por dentro, como hemos hecho ya en un anterior video, este punto wafer, yo aquí lo voy a hacer un poco más, este, rapidito, solamente vamos a explicar el cambio de los colores, una vez que tenemos esto, nos toca con el color blanco y sería en este caso, 3 puntos altos, vamos a acomodar bien, 3 puntos altos en blanco, ahí va 1, 2, y el tercero, nuevamente nos toca cambiar el color, en este caso, pueden hacerlo de un solo color como en el video que yo les voy a poner la etiqueta en la parte superior de este video, para que ustedes puedan, quienes nos ven por primera vez, aprender a hacer este bonito punto, pueden trabajarlo en un muestrario así primero, para luego ya hacer el vestidito, bien, así, cambiamos, nuevamente, acá nos tocaría, 3 puntos altos color blanco, ahí está, y luego nuevamente, los 3, los 2 puntos altos en rosa, que vamos a trabajarlos, en este caso, de esta manera, por dentro, bien, los rosa, en este caso, en esta fila, van a ser trabajados por dentro, y los blancos, van a ir en esta fila, en llano, o sea, punto alto simple, bien, así, vamos a hacer esta vuelta, entonces, una vez que hemos dado aquí toda la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado, y vamos a voltear el tejido, miren, así, por la parte del revés, y vamos a tejer, de esta forma, vamos a hacer lazada, y vamos a trabajar, miren, por dentro, aquí está, de, el punto alto blanco, vamos a hacer 3 puntos altos blancos, trabajando por dentro, como hemos hecho el del rosado, por la parte del derecho, bien, aquí vamos a trabajar por dentro, para que así se vayan formando los cuadraditos, estamos trabajando por el revés, así, volteadito el tejido, ahora, nos tocaría hacer 2 simples en color rosa, bien, lazada, ahí vamos a acomodar, y entonces, hacemos aquí lazada, y hacemos 1 de color rosa, y 2 puntos altos en color rosa, bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a cambiar el hilo, de hilo nuevamente, y ahora nos tocaría en blanco, como estamos trabajando por el revés, queremos que estos hilitos queden por este lado, entonces, voy a voltear aquí, el hilo blanco hacia adelante, lazada, y voy a entrar, cogiendo al mismo tiempo, esta hebrita que tengo acá de color rosa, voy a cogerla, y voy a tejer los 3 puntos altos en blanco, por dentro, bien, ahí van 2 y 3, ahí está, miren, y ustedes están viendo, se están formando los cuadraditos del wafer por el derecho, bien, ahora nos toca cambiar nuevamente de color al de rosa, y vamos a hacer, de la misma manera, el cambio lo vamos a hacer aquí, por delante, o sea, en este caso, ese es el revés, bien, por eso vamos a hacer los cambios por este lado, y nos toca rosa, 2 puntos altos en rosa, en este caso, nos toca hacer los puntos altos de manera simple, ahí va 1, 1, aquí van 2, y ahora nuevamente, vamos a pasar el color blanco, así, como quien dice, por delante, vamos a hacer lazada, los 3 blancos por dentro, va 1, van 2, ahí van 3, bien, nuevamente, nos toca el rosa, y como estamos en el revés, vamos a pasar, en este caso, los hilos por delante, bien, esto solo lo vamos a hacer cuando trabajamos por el revés, ahí está, lazada, y ahora nos toca 2 puntos altos en color rosa, simple, sin pasar por dentro, porque estamos trabajando el revés de nuestro tejido, bien, y aquí ustedes están viendo que se están formando las rayitas del waffle, vamos a trabajar así esta fila, entonces, miren ustedes, aquí ya tenemos la fila del revés y cerramos con un punto deslizado, volteamos así nuestro tejido, es decir, lo enderezamos por lo que viene siendo el derecho, que es donde van a ir saliendo, miren, aquí ya está formándose claramente los cuadraditos, y vamos a hacer, en este momento, lo que nos corresponde son los 2 puntos altos, digamos, simples, en color, no, los 2 puntos altos, perdón, por dentro, en color rosa, entonces, entra lazada, por dentro, y ahí va, este es 1, y este es el segundo, y nuevamente, ahora nos toca los 2, los 3, perdón, puntos enteros, en este caso, ahí está, lazada, en color blanco, bien, entonces, la forma en la que vamos a tejer toda la parte superior del vestidito, el talle, ya sea talle corto, talle largo, como ustedes prefieran, va a ser con este bonito punto, en este caso, yo he combinado dos colores, como les repito, si desean, pueden hacerlo en un solo color, y he utilizado el punto wafer, que he trabajado en un anterior video, y que voy a dejar, como les repito una vez más, en la parte superior de este video, como se elabora este bonito punto, más detalladamente, bien, ahí, nos toca, de esta manera, y así vamos a ir formando, los cuadraditos, de este bonito punto, en este caso, la variante, es que es de dos colores, pero pueden hacerlo de un solo tono, si ustedes gustan, bien, entonces, vamos a avanzar todo el talle, para ya mostrarles, lo que sería, el largo del vestido, el vuelo, por decir así, de este bonito vestidito, bien, entonces, yo voy a ir avanzando, de esta forma, entonces, una vez que ya tenemos el largo deseado, para lo que vendría siendo, la parte superior, del vestidito, vamos a hacer lo siguiente, yo aquí, ya voy a cerrar, no, cerramos, voy a desatar, para que observen, como vamos a cerrar, simplemente ahí, hemos terminado, no, la fila de, los tres puntos, enteros blancos, y vamos a cerrar aquí, con lo que sería, un punto deslizado, y nuevamente, de esta forma, finalmente, cortamos el hilo, escondemos, para hacer, la siguiente parte, entonces, para trabajar, lo que sería, el vuelo, del vestido, o la faldita, vamos a, trabajar, en este caso, yo lo voy a hacer, con hilo de un solo color, en este caso, blanco, y voy a usar, ahí, aquí, de una sola hebra, y voy a hacer, una, dos, tres cadenas, y voy a cerrar, aquí, donde termina, el del color blanco, con un medio punto, nuevamente, una, dos, tres cadenas, y donde termina, el blanco, tres cadenas, y donde termina, el rosa, tres cadenas, y donde termina, el rosa, tres cadenas, así, vamos a trabajar, toda la vuelta, bien, una, dos, tres cadenas, y nos vamos, así, toda la primera vuelta, entonces, una vez, que tenemos, ahí, las tres cadenas, vamos a cerrar, aquí, en la siguiente, en la, en la primera, con la que iniciamos, con lo que sería, este, un punto deslizado, bien, una vez, que tenemos, esto, así, vamos, a hacer, lo siguiente, vamos, a entrar, aquí, vamos, a hacer, lazada, y simultáneamente, vamos, a ir escondiendo, aquí, vamos, a subir, el hilo, del inicio, lazada, y entramos, haciendo, lo que viene, siendo, puntos, altos, va, 1, 2, 3, 4, 5, luego, de eso, 1, 2 cadenas, y nuevamente, 5 puntos altos, bien, 1, 2, una vez, que tenemos, ahí, los siguientes, 5 puntos altos, vamos, a cerrar, aquí, en la, siguiente, cadena, la mitad, con un medio punto, bajo, una vez, que tenemos, esto, nuevamente, lazada, entramos, y hacemos, 5 puntos altos, ahí, va, 1, 2, y ahí, tenemos, los 5 puntos altos, nuevamente, 1, 2 cadenas, lazada, y repetimos, 5 puntos altos, y una vez, que tenemos, ahí, los siguientes, 5 puntos altos, hacemos, exactamente, lo mismo, siguiente, cadena, la mitad, medio punto, bajo, iniciamos, lazada, en la, siguiente, cadena, nuevamente, 5 puntos altos, repetimos, 2 cadenas, 5 puntos altos, siguiente, cadena, medio punto, bajo, así, vamos, a trabajar, lo que sería, esta primera fila, del vuelo, de la falda, del vestidito, entonces, una vez, que ya tenemos, aquí, la primera fila, de los abanicos, vamos, a hacer, lo siguiente, aquí, nos tocaría, cerrar, con un medio punto, y vamos, a unir, el inicio, que hicimos, nuestro, de nuestro tejido, con un punto, con un punto, deslizado, luego, vamos, a avanzar, con puntos, deslizados, hacia, la parte, superior, donde, están, las, dos, cadenillas, del centro, de, cada uno, de estos, abanicos, aquí, está, en este abanico, y una vez, que tenemos, esto, así, vamos, a hacer, nuevamente, lazada, y, empezamos, con, nuevamente, 5 puntos altos, ahí, va, 1, 2, y, una vez, que tenemos, ahí, los, 5 puntos altos, hacemos, nuevamente, 1, 2 cadenas, otra vez, 5 puntos altos, ahí, va, 1, 2, una vez, que tenemos, ahí, los, 5 puntos altos, vamos, a hacer, lazada, y, entramos, de frente, aquí, donde, tenemos, el siguiente, abanico, y, volvemos, a repetir, 5 puntos altos, ahí, va, 1, 2, nuevamente, 2 cadenas, 1, 2, 5 puntos altos, nuevamente, volvemos, lazada, y, nuevamente, 5 puntos altos, y, hacemos, el siguiente, abanico, con, la separación, como, siempre, de, 2 cadenillas, así, vamos, a, trabajar, todo, el largo, que, queramos, darle, a, este, vestidito, entonces, miren, ustedes, una vez, que, ya, tenemos, aquí, el largo, deseado, yo, en este, caso, he, hecho, filas, hasta, llegar, a, tener, 12, abanico, ya, no, hemos, hecho, ningún, aumento, porque, al, momento, de, hacer, la, primera, fila, simplemente, eso, ha, creado, el, vuelo, del, vestidito, entonces, ahora, lo, único, que, vamos, a, hacer, es, ya, estoy, aquí, en, como, le, digo, en, la, última, fila, y, lo, que, vamos, a, hacer, es, simplemente, cerrar, aquí, nuestro, tejido, con, un, punto, deslizado, para, hacer, las, tirillas, de, los, hombros, bien, entonces, ahora, lo, que, vamos, a, hacer, es, los, hombros, que, van, a, hacer, una, especie, de, tiritas, que, vamos, a, trabajar, igual, con, el, punto, abanico, vamos, a, medir, el, hombro, de, la, niña, o, de, la, bebe, no, la, cantidad, que, necesitemos, de, la, altura, del, cuello, que, le, querramos, dar, bien, y, en, este, caso, voy, a, hacer, aproximadamente, 36, cadenillas, y, voy, a, empezar, voy, a, guiarme, de, estos, cuadritos, blancos, 1, 2, 3, aquí, voy, a, iniciar, en, este, caso, 36, cadenas, bien, entonces, voy, a, colocar, así, subimos, y, hacemos, 36, cadenitas, en, este, caso, pero, les, recomiendo, que, midan, la, altura, del, hombro, de, de, acuerdo, al, tamaño, de, la, niña, o, la, bebe, bien, una, vez, que, hemos, hecho, esto, voy, a, medir, exactamente, 1, 2, 3, cuadrados, igual, blancos, hacia, atrás, 1, 2, 3, y, a, la, misma, distancia, voy, a, cerrar, vamos, a, fijarnos, que, la, cadenita, este, toda, derechita, no, por el, lado, que, nosotros, tenemos, que, tenerlo, y, justamente, como, les, digo, aquí, en, este, caso, nos, tocaría, vamos, a, pasar, el, ganchillo, vamos, a, cerrar, con, un, punto, deslizado, vamos, a, hacer, 1, 2, 3, cadenas, y, vamos, a, contar, 1, 2, y, en, la, tercera, cadena, vamos, a, hacer, un, medio, punto, 1, 2, 3, cadenas, 1, 2, sin, tejer, en, la, tercera, un, medio, punto, bien, así, esta, tirita, una, vez, que, tenemos, aquí, no, la, tirita, con, cadenillas, vamos, a, hacer, los, mismos, abanicos, que, hemos, trabajado, en, el, vuelo, del, vestido, entonces, lazada, y, dentro, de, cada, cadena, vamos, a, hacer, 5, medios, puntos, altos, ahí, va, 1, una, vez, que, ya, tenemos, los, 5, puntos, altos, nuevamente, 2, cadenas, 5, puntos, altos, y, hacemos, exactamente, como, les, repito, igualitos, a, los, abanicos, del, vuelo, así, vamos, a, trabajar, en, este, caso, las, dos, tirillas, del, hombro, como, ven, aquí, ya, tenemos, nuestro, hermoso, vestido, para, niñas, terminado, miren, ustedes, que, hermoso, luce, en, la, parte, superior, ya, hemos, terminado, de, hacer, las, dos, tirillas, que, las, hemos, trabajado, con, el, mismo, punto, abanico, que, lleven, todo, el, vuelo, del, vestido, luce, súper, hermoso, con, este, cuadrille, de, punto, en, este, caso, wafer, de, dos, colores, entonces, espero, que, se, animen, a, hacerlo, no, olviden, compartir, este, fácil, video, tutorial, con, sus, amigas, y, amigos, suscribirse, a, mi, canal, darle, clic, en, el, botón, de, me, gusta, y, recuerden, que, pueden, ver, este, y, todos, los, videos, de, taller, Manol, Perú, a, través, de, su, televisor, en, HD, a, gran, formato, para, que, así, no, se, pierdan, del, el, más, mínimo, detalle, de, todos, nuestros, paso a, paso, entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.